Tiene un talento Y le escuchas cualquier susurro Y le escucho cualquier güey de aquí Hasta cuando se pega y no te habló Cuando se está quejando Ayer se puso a cantar una canción Yo pensé que estaba Me cae en la cabeza Qué rico, cabrón Qué rico te explotaron Flipo